Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales. Ya no sé qué voy a subir, así que estoy subiendo lo que sea, lo que salga. Bueno, aprendamos a cómo activar o desactivar el historial de ubicaciones de Google. Vamos a ver primero desde el celular y después desde la computadora. Ahora, porque, les hablo así corto nomás, si tenemos activada la ubicación, esta, fíjense, y a la vez tenemos activado el historial de ubicaciones en Google, vayamos donde vayamos, va a quedar guardada nuestra ubicación, los lugares por los que hemos andado. Así que bueno, aprendamos a cómo desactivar o activar. Entramos a la aplicación de Google en el celular, a Chrome. Bueno, una vez aquí, vamos a entrar a la página Google.com. Pulsamos en el buscador y escribimos Google.com. Vamos ahí. Suscríbanse a mi canal, por favor, déjenme su like, su comentario, compartan este video y si necesitan saber más cosas sobre Google Chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos, pero muchos, videos. Bueno, una vez en Google.com, pulsamos en nuestra foto de perfil. Ahora, en administrar tu cuenta de Google. Entramos ahí. Aquí arriba, fíjense, en estas pestañas, deslizamos un poco hasta llegar a datos y privacidad. Aquí, entramos ahí. Esto es muy fácil, muy rápido. Ahora, bajamos un poco, fíjense, hasta llegar a configuración del historial. Aquí pueden ver, historial de ubicaciones. Pulsamos ahí. Como pueden ver, dice detenida. Ahora, bajamos un poquito y pulsamos en activar. Eso es todo lo que hay que hacer desde el celular. Bueno, ahora pasemos a la computadora. En la PC, el proceso es muy parecido, muy similar. En el celular, hacemos clic en nuestra foto de perfil, en la página principal de Google, obviamente. Hacemos clic ahí y entramos a gestionar tu cuenta de Google. Y lo mismo que en el celular, buscamos la opción, aquí, fíjense, a la izquierda, la opción datos y privacidad. Entramos. Ahora, bajamos un poco. Y aquí están, miren, historial de ubicaciones. Hacemos clic. Está desactivado y lo activamos. Recuerden, si lo activan y tienen activada la ubicación en el celular, si están con sus cuentas de Google sincronizadas, mejor dicho, en sus dispositivos, se va a guardar toda la información de las ubicaciones por donde anden ustedes. ¿Ok? Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chao.